Muy buenos días, colegas. Es un grato placer para mí poder compartir el tema de hoy. Vamos a dedicar unos minutos para hablar acerca del aspecto tomográfico en el ámbito posquirúrgico tras la reparación de la aorta ascendente y del arco aórtico. Es un artículo publicado en la revista Radio Graphics en la edición que salió ahora en septiembre-octubre proveniente de estos autores y el Instituto de Radiología y Departamento de Cirugía de Mallinckrodt Institute de la Universidad de Medicina en Washington. Los objetivos de aprendizaje brevemente a repasar es que, bueno, debemos poder reconocer las apariencias por imágenes de los componentes más importantes que se emplean en las reparaciones de la aorta torácica. Y diría así de modo introductorio que esto es el enfoque principal, no tanto las complicaciones. Después, bueno, lo que es caracterizar las reparaciones de la aorta ascendente y comprende las apariencias de las reparaciones del arco aórtico, ¿no? Digamos, viene enfocado más o menos en torno a lo mismo. Y dada la gran variedad de material quirúrgico-protésico que se emplea y el aspecto normal esperable de estos, reitero, esto es el enfoque principal de este artículo, donde menciona algunas complicaciones al final para tener en cuenta. Vamos directamente a meternos en ejemplos y va a ser el modo de presentación para que los ejemplos pictográficos sean la manera en que entendamos la teoría. Acá tenemos un sujeto masculino, un paciente masculino de 24 años de edad que tiene una reparación, después lo vamos a ver en más detalles, que se llama en trompa de elefante. Este es un tipo de injerto y está insertado en la aorta ascendente y tiene también, además de eso, un stent endovascular en la aorta descendente. Entonces, lo que estamos viendo acá es sencillamente para ilustrar un importante hecho de que en la imagen nativa sin contraste, acá vemos la aorta, donde vemos el injerto levemente hiperdenso. Esto no es así cuando hay una imagen con aplicación de contraste endovenoso en la cual se borra dicha interfaz y donde no visualizamos adecuadamente el injerto, digamos, enfatizando la importancia de una imagen no contrastada para visualizar en este caso el injerto. Acá tenemos otro paciente masculino de 71 años que tuvo un injerto por cirugía abierta de la aorta ascendente donde un falso positivo, digamos, es acá el objetivo de este estudio o de esta imagen, de esta diapositiva, mostrar acá que hay una doblez del injerto sintético que no se puede confundir. Entonces, tenemos que pensar que esta área y pulencia acá en el injerto a nivel de la aorta ascendente, en esta reconstrucción multiplanar oblicua, vemos que claramente se trata de un hallazgo normal, es una doblez por la redundancia del injerto. Tener en cuenta que los flaps de la íntima media no se dan en los injertos abiertos porque es un tubo sintético, no es una orta nativa, por ende no da flaps como los que conocemos, digamos, en la orta nativa. Tener en cuenta que los injertos abiertos tienen una morfología más recta y también angulada, ya que no es anatómica, sino sintética por naturaleza, y estas dobleces que se pueden producir por la mecánica del injerto mismo simulan los flaps mencionados. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de una reparación de un injerto compuesto, vamos a ver un poco de qué se trata eso después, a nivel de la orta ascendente. Acá mencionar que hay diferentes técnicas, antes usaba más la técnica de inclusión en que se hace una sección, digamos, no quirúrgica, a lo largo de la orta, se incluye la nueva prótesis o el injerto dentro de la orta nativa antigua, y luego, bueno, se cierra la orta nativa sobre el injerto que se ha introducido en esa posición. Ahora, lo que se usa más habitualmente es la técnica de interposición, digamos, lo que trae esos beneficios. El artículo explica esto un poquito más, pero sencillamente evitamos que haya un espacio entre dichas estructuras que puedan, digamos, provocar el acúmulo de colecciones y demás. Entonces, acá vemos como de manera ilustrativa un material cálcico que rodea al injerto. Esto nos habla de que es una aorta nativa con placas calcificadas, etcétera, escleróticas, digamos que está envolviendo el nuevo injerto que habla de la técnica de inclusión que había mencionado. Bueno, lo que es la técnica de interposición, entonces, la que se usa actualmente, tener en cuenta esto, donde se interpone una nueva pieza protésica sin salvar lo que es la orta nativa, como se hacía antes. Entonces, bueno, acá mencionar otra cosa importante. Acá, acuérdame, no sé qué fieltro, o felt en inglés, es un material de una tela prensada que se usa en este caso a menudo, digamos, para reforzar, y en este caso se ve acá el material de fieltro que está incluido sobre la superficie inferior del arco aórtico acá. A raíz de lo mismo vamos a hacer una mención. Cuando se observa este anillo de material de fieltro en el eje largo de una, digamos, de la orta, o en el eje largo del anillo, mejor dicho, aparecen como pequeñas estructuras focales y perdenzas a lo largo de la perifera. Pero cuando hacemos una imagen por renderización de volúmenes en un plano perpendicular al vaso a nivel de ese anillo, entonces, bueno, vemos que claramente tiene una naturaleza o composición anular. Este es el refuerzo de material de fieltro, ¿no? Importante identificarlos para distinguirlos, ¿no? Entonces, eso ayuda a que podamos también no solamente ver que está el anillo, sino que nos ayuda a delimitar la extensión de los injertos abiertos, porque, bueno, muchas veces esto se usa para reforzar la anastomosis, donde lo vamos a ver, digamos, bastante esto en las próximas imágenes, como un anillo de fieltro proximal y distal nos ayuda a delimitar dónde estamos viendo el injerto en sí. Acá tenemos un paciente masculino de 65 años que fue sometido a una reparación de la aorta proximal. Lo que es el objetivo acá es observar un anillo de fieltro. Entonces, primeramente, acá tenemos un, digamos, un corte en plano axial de una tomografía que nos muestra acá dos imágenes hiperdensas en la periferia de la aorta externa a la pared que, como habíamos mencionado, cuando el corte es longitudinal al anillo, no vemos, obviamente, si se trata de una estructura anulada o no. Tenemos un volumen parcial de la imagen total. Esto es, entonces, un anillo de fieltro que se usó acá para reforzar la anastomosis que habíamos mencionado. Para identificarlo como un anillo, entonces, se realiza acá una imagen perpendicular a este nivel observando claramente una estructura anular circunferencial que corresponda a un anillo de fieltro. Entonces, eso, como he mencionado, no me canso de decirlo, esto me ayuda a delimitar los márgenes quirúrgicos del injerto en sí. Esto, a breve mención, digamos, no es el objetivo de esta presentación, pero es sencillamente mencionar que hay zonas de la horta, hay diferentes autoras, hay diferentes clasificaciones. Este artículo se basa en una clasificación propuesta por un prominente cirujano cardiovascular uruguayo, Frank Riado, que, digamos, modificó una clasificación previamente establecida por Ishimaru, un equipo de Tokio. También, bueno, hay algunas menciones de la sociedad de cirugía vascular. Pero es sencillamente mencionar que, bueno, la horta se divide a modo de delimitar las áreas de implante o de despliegue de las prótesis donde tenemos primeramente la zona cero, que es el ostium coronario hasta, o sea, desde el ostium coronario hasta el margen distal del origen del tronco brachiocefálico, o de la arteria inomenada. Acá, la zona 1 sería incluyendo el origen de la arteria carotida común izquierda. La segunda porción de la zona 2 sería donde la arteria subclavia izquierda. Acá, digamos, es a menudo donde se realiza el despliegue de endoprótesis. Y en la zona 3 sería, bueno, un poco variable según la clasificación. Acá es donde distan un poco las diferentes clasificaciones, pero normalmente estamos hablando de que a partir desde el margen distal del origen de la arteria subclavia izquierda hasta el ápice distal del arco, como acá en este caso, acá. Y esto, bueno, sería según la clasificación de criado. Este sí es una zona importante desafiante por su anatomía porque como implica una, digamos, dobleza anatómica importante, acá, digamos, es una zona de riesgo para deformizar y invaginaciones del injerto en sí. Ishimaru define, digamos, que esta zona termina donde la vértebra torácica 4, la sociedad de cirugía vascular, 2 centímetros distal al origen de la arteria subclavia izquierda. La zona 4 sería como, bueno, desde el ápice del arco o T8 en adelante, sería tierra de nadie. Después ha sido otras numeraciones pero no nos interesa hoy. Esto es, bueno, tierra de nadie es porque es irrelevante o intrascendente según la autora de una bibliografía externa consultada las complicaciones asociadas a la cobertura de endoprótesis a este nivel. O sea que esto no es tanto nuestro foco de interés. Acá, entonces, bueno, una reconstrucción oblicua-sagital con, digamos, proyección de máxima intensidad por tomografía. vemos estas zonas y los vasos que he mencionado, tronco bronquiocefálico, lo que sería acá la arteria carotida común izquierda pesa las cilias acá y luego, sí, lo que es la subclavia izquierda propiamente dicho. Acá, lo que serían los injertos compuestos, habíamos mencionado algo que, bueno, los que tienen este tipo de injerto los combina con una prótesis valvular, digamos, y esto es la característica. Entonces, empieza a nivel del plano de la válvula y se extiende en sentido cefálico. Se incluye prótesis más el injerto de la aorta. Normalmente son tubulares, pueden contener dobleces, curvaturas y, bueno, se emplean normalmente anillos de fieltro. Normalmente, entonces, hay solo un anillo de fieltro distal. Obviamente, estamos hablando de que el extremo proximal es la válvula, así que ahí no tendríamos un anillo de delimitación en el proximal, sino la válvula misma. Bueno, de la anatomía normal de los senos de valsalva estará ausente, obviamente, porque estamos hablando de un injerto que parte de, digamos, del nivel más proximal pensable y se extiende hacia distal. Vamos a avanzar acá sobre un paciente de 57 años de edad con reparación supercoronaria. Entonces, tenemos acá la unión sinotubular a este nivel acá y anillos de fieltro a nivel de la aorta ascendente distal que nos delimita otra vez acá el borde distal. Esto sería un diagrama que nos muestra lo mismo. Acá los anillos de fieltro proximal y distal nos ayudan a orientar y delimitar el área a partir de la imagen sumando a eso la historia clínica quirúrgica etcétera. Y acá tenemos otro paciente de sexo femenino de 62 años con una reparación supercoronaria también donde tenemos otra vez a nivel de la unión sinotubular acá estas piezas que corresponden a un anillo de fieltro que ya habíamos mencionado antes después acá a nivel de la aorta ascendente distal otras y esto bueno acá tenemos una válvula aórtica mecánica que fue introducida al mismo tiempo quirúrgico entonces habíamos hablado digamos de lo que sería la combinada pero esta es en este caso una supracoronaria que no incluye una válvula en este caso pero en este caso sí es decir acá sí la unión sinotubular fue respetada y las coronarias también y en esta última cirugía una válvula aórtica mecánica fue incluida esto sería conocido como el procedimiento de Witt entonces esta es la imagen que estamos visualizando acá con anillo proximal distal se realizó por las flechas azul y amarillo respectivamente y acá esta flecha aquí vendría a ser la válvula mecánica que acá está ilustrado en el diagrama importante mención que cuando nosotros hablamos de una coronaria que se cosecha para implantarlo después hay una técnica modificada de venta la se llama donde se usa digamos un implante en forma de trompeta reforzado con fieltro digamos alrededor y esto se conoce como botón coronario para que se entienda una imagen habla más de mil palabras y lo voy a mostrar después cómo se refuerza la inserción de la coronaria de manera que no es tubular como antes se hacía sino en esta modificada de venta con forma de trompeta para mayor estabilidad estructural acá un paciente de 49 años sexo masculino donde tenemos anastomosis de las arterias coronarias y este es el tipo mental modificado donde tenemos bueno otras estructuras que ya hemos visto no hace falta para ir a dar los mismos hallazgos pero anillo de fieltro distal acá acá se evidencia que este injerto tiene una naturaleza no anatómica porque bueno tiene formas segmentos rectos con una angulación bastante aguda se perdieron lo que serían los habituales senos de valsalva sobre la unión sinotubular acá digamos es un injerto que incluye la región de la inserción de las coronarias donde tenemos las mismas adridas con esta técnica modificada de vental y lo que incluye esta técnica es lo que llaman parches de carel con refuerzos circundantes de fieltro entonces acá vemos que tiene como una forma más de trompeta que tubular un diagrama después va a mostrar esto de manera muy muy clara por si no queda claro en esta imagen entonces acá tenemos también lo mismo acá la forma más como expresión juntando juntando acá el refuerzo circundante de fieltro señalizado por las flechas amarillas en esta tomografía oblico coronal y axial oblico axial vemos entonces esta anastomosis de la raíz de la arteria coronaria izquierda con esta forma de trompeta esto es lo que estoy hablando acá esto como antes se hacía acá en forma tubular pero acá en forma más amplia para lograr una mayor estabilidad estructural esto se llama brida en la mecánica es la vental modificada versus el vental clásico acá bueno lo que antes hemos mencionado lo que es la válvula mecánica lo que es el anillo de fieltro distal acá tenemos reparaciones que ahorran la válvula digamos otro subtipo de injertos este es un paciente masculino de 56 años de edad que acá digamos tiene una reparación llamada como David 1 de la horta ascendente donde vemos la ausencia de la unión sino tubular y de las escenas de balsalva normales donde acá vemos la válvula aórtica nativa presente y acá digamos a manera de diagrama vemos el anillo de fieltro único y acá digamos lo que es el injerto de las coronarias acá lo mismo es otro caso de reparación de oro de válvula donde tenemos acá los anillos distales y donde tenemos el injerto proximal que es mayor de calibre acá vemos que hay una pequeña convexidad un diámetro transverso mayor y esto que se ha ejemplificado en este diagrama donde vemos que bueno la reparación modificada debe irse de vida en dos diferentes tipos no vamos a entrar mucho en la nomenclatura que no va mucho al caso pero la 5 modificada y la después están formarificada la diferencia es que acá tenemos de manera diagramática vemos que tenemos una sutura que asegura el injerto proximal y después un anillo de fieltro distal mientras que acá tenemos una porción de un injerto distal que es de menor calibre mientras que acá es más uniforme y donde el injerto proximal es mayor de calibre y esto tiene entonces un pequeño cambio de calibre acá tenemos otra reparación que se llama de Yacub con oro valvular donde tenemos neocenos o sea formación de nuevo de las senos de Valsalva que son con forma bulbosa no anatómica acá en este diagrama se visualiza bastante bien donde tenemos un ángulo agudo aproximadamente de 90 grados sobre la unión sinotubular acá la flecha azul lo demuestra donde tenemos un injerto redundante acá a nivel de la orta ascendente que es tubular con porciones rectas y un ángulo agudo también esto es importante ver que no es anatómico y bueno es esperable en caso de este tipo de injerto acá vemos otra vez los neocenos en una imagen oblica axial digamos que nos muestra claramente esta formación bulbosa de los senos de Valsalva reconstruidos acá tenemos la morfología de este parche de Karel que habíamos visto de la técnica modificada de Vental sobre la anastomosis de la coronaria derecha que vemos que claramente no es una estructura tubular en su inserción sino más bien amplia sobre su base de inserción anastomosis acá tenemos lo que serían las indentaciones del injerto y bueno acá lo que es la indentación sobre el neoceno que se toma de esta forma bulbosa con un ángulo agudo sobre la unión sinotubular acá otro paciente de sexo masculino con anastomosis de la arteria coronaria de tipo Cabrol y una reparación con injerto aórtico compuesto lo que tenemos acá es anastomosis de la arteria coronaria de Cabrol y digamos lo que muestra acá es el curso retroaórtico de este conducto de anastomosis hacia las arterias coronarias izquierdas entonces vemos primeramente en esta imagen acá el conducto coronario de Cabrol que está digamos sobre el lado para la arteria descendente anterior izquierda coronaria y la arteria coronaria circunfleja surge del aspecto derecha anterior del injerto de la aorta y surge sigue un curso retroaórtico entonces esto no tenemos que confundir esto con un flap intumo medial porque esto en sí es el conducto acasalizado por las flechas amarillas acá vemos de manera esquemática de qué se trata es un conducto que acá une a digamos lo que serían las las ramas izquierdas con digamos la derecha acá la arteria coronaria derecha con la izquierda pero por este este puente retroaórtico esto es un esquema que nos resume el tipo de reemplazo de la aorta ten en cuenta digamos según la cena de valsalvas o no si la válvula es mecánica o no si hay reemplante de las coronarias de qué tipo se realiza hemos enfatizado acá el mental modificado lo que sería si hay reparación de la raíz de la aorta si hay o no si los senos de valsalvas son reparados sí o no habíamos mencionado ahí algunos ejemplos y si hubiera reparación supracoronaria con la implantación de las coronarias entonces mencionar que bueno en cuanto a los vasos del arco hay diferentes técnicas que abordean o sea cuando estamos cubriendo una región que incluya los vasos del arco hay diferentes técnicas que vamos a revisar como la de chimenea o de manera sinónima snorkel donde se despliegan injertos de tipo dentro de los vasos del arco o bien por medio de fenestraciones lo vamos a ver ahora este es un caso de un paciente masculino de 53 años con un injerto del arco aórtico o nivel del arco aórtico con cuatro ramas donde tenemos acá primeramente en una imagen tomográfica oblicua coronal un injerto de la orta ascendente del arco aórtico con ramas vemos acá primeramente un anillo de fieltro a nivel proximal y tenemos ramas individuales de injerto para los grandes vasos acá la cuarta rama se usó para canalización bypass pero no está visualizada acá 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 tenemos una imagen sagital a lo largo del injerto del arco aórtico donde tenemos el tronco brachiocefálico y la carotida común izquierda donde vemos acá un cambio de calibre a nivel de la anastomosis de la rama del injerto y acá vemos de manera diagramática acá el injerto del arco de la orta de una pieza y sus cuatro ramas acá y con un cambio de calibre a nivel de la anastomosis esta es una de las opciones pero no la única una técnica que ha sido descrita en la literatura es la de chimenea o snorkel donde prácticamente tengo una imagen tubular donde tengo una estructura tubular que va por fuera del injerto de la orta propiamente dicho esta es la técnica de chimenea acá tenemos reparación endovascular hombre de 55 años que cubre a la zona 0 a 4 acá una imagen digamos MIP en oblicuo sagital que me permite visualizar estos dos injertos para lo que sería el tronco brachiocefalico y la carotida izquierda de manera paralela al injerto aórtico y vemos que están fuera de lo que es el injerto aórtico esto bueno manera de diagrama con frente externa nos muestra en diferentes niveles acá lo que es la anérima de la orta abdominal también se usa la misma técnica de chimenea acá lo que hemos visto la orta torácica digamos lo que sería acá una imagen que está exterior al injerto de la orta en este caso acá tenemos como contraejemplo la técnica por fenestración donde tenemos acá visualizado por estas flechas verde oscura digamos un área fenestrada sobre el arco aórtico lo que me permite introducir entonces de este peripérico digamos tens sobre los vasos grandes y acá sobre digamos lo que sería el tronco brachiocefálico y sobre la arteria coronaria común izquierda tenemos injertos pero introducidos desde estos vasos que a raíz de que tengo un injerto fenestrado me permite entonces la introducción de los mismos acá digamos veamos estas estructuras tubulares que debido a que son introducidos dentro de este segmento fenestrado los veo dentro del stent estas imágenes están dentro del stent aórtico acá los stent de los grandes vasos y acá vamos a ver un diagrama con que trato de simplificar lo mismo que tenemos acá lo que sería la modalidad de fenestración donde las imágenes rojas acá vendrían a ser los stent de las grandes arterias que acá están por dentro de azul stent aórtico y bueno acá dentro de lo que sería la orta nativa y en este caso lo que sirven los stent de las grandes arterias están por fuera del stent aórtico en la técnica de chimenea y acá las imágenes tomográficas que ya hemos visualizado anteriormente y los diagramas como para entender esta diferencia bueno después hay varientes de trompa de elefante que no vamos a explayar mucho pero en el artículo amplía más lo que digamos hay diferentes tipos de injertos todos ellos tienen apariencias similares donde tenemos la reparación quirúrgica abierta de la orta proximal que después tiene un stent endovascular que se extiende desde el aspecto distal del injerto abierto es como una técnica combinada acá lo que vemos es esta técnica de trompa de elefante en un solo procedimiento donde tenemos la reparación quirúrgica abierta de la orta ascendente y el arco aórtico aquí después lo que tenemos es la colocación de un stent en la orta distal de manera separada una de las complicaciones más temidas de los injertos o de las reparaciones de la orta ascendente y del arco aórtico como lo que son el infarto y parálisis por ejemplo del nervio recurrente parálisis de las cuerdas vocales especialmente a nivel izquierdo digamos esto no tiene adioscos tomográficos como tales bueno el infarto y parálisis pero lo que sería rutinario tomográfico en el seguimiento postoperatorio digamos se enfatiza en este artículo pese a lo mismo digamos tenemos lo que es el deterioro de la infección de la reparación las complicaciones de la orta nativa las complicaciones de los injertos endovasculares en sí tener una comprensión de la naturaleza de la reparación a partir del relato quirúrgico o con los tipos de injertos posibles de observar y tener una alerta ante la infección y hemorragia eventuales líquido de hematoma en el mediastino persiste de manera normal por semanas donde también las burbujas de aire las podemos observar inicialmente pero se deben ir resolviendo a lo largo de las semanas siguientes esto puede después terminar en un engrosamiento periférico lo que vendría a ser el líquido de hematoma cuando se van resolviendo pueden terminar en una imagen como en forma de engrosamiento periférico con realce tras la resolución de estas colecciones esto también sería esperable y normal un autor analizó a 20 pacientes con material perinjerto de baja densidad observando infección en 8 de ellos bueno lo cual no es un número menor bueno entonces debemos identificar los hallazgos llamativos de imágenes y entonces esto se lleva digamos a lo que es la valoración quirúrgica o el muestreo percutáneo de esta imagen a modo de conclusión los pacientes que fueron sometidos en la reparación de la orta ascendente y del arco de la orta representan un desafío para el equipo de diagnóstico por imágenes donde el reconocimiento de los componentes de la reparación objetivo principal de este artículo comúnmente empleados es nuestro primer paso donde el segundo paso es conocer las técnicas de reparación o sea los componentes y las técnicas de reparación para que digamos se pueda diferenciar entre ellos y hay técnicas nuevas combinadas es importante ir un poco más allá del conocimiento básico para ampliar la búsqueda con las notas de operación para tener una comprensión más completa de los casos complicados para poder identificar lo que es complicación posseparatoria de lo que no lo es esto es digamos el intento de un abordaje práctico que nos ayuda a hacer interpretaciones que sean relevantes para el médico tratante facilitando una mejor comunicación con ellos acá es la bibliografía principalmente la primera es el artículo en cuestión pero también estos artículos que sirvieron de apoyo así que bueno abierto al diálogo y muchas gracias que tengan muy buen día y y y y y y y